hoy nos visita juan botaro director y productor de cine quien hace contenido en youtube y twitch y en instagram también y además fílmame esto en store en spotify cómo le va juanelo buen día buenas tardes buenas noches cómo les va chicos ya amo perdón ya amo de la nada que el concepto de filmar esto en esto me parece maravilloso si estoy amarte 100% tiene todo el sentido que sea un nombre sí estoy está bueno está bueno filmar esto es un podcast que hacemos con una tienda de las canciones no sé si la conocen muy copada y si también ella tenía un poco con la colo donde hablamos todos los todos los capítulos de un género cinematográfico distinto bastante bueno está bastante yendo no llegando a mí que me gustan los podcast y estaba buscando uno mira no sé si te puedo prometer mucho contenido de calidad pero te vas a reír y vamos a bien así que es divertido eso es lo importante no sí me sirve gente hablando serio está lleno sí justo estaba diciendo bueno director productor contenido en youtube twitch podcast instagram mi pregunta es que de todo lo que tenés ahí es lo que más te gusta hacer o lo que si lo que más te gusta hacer no porque sean lo que lo que sea más puede ser porque sea lo más fácil porque no tengas que intentar tanto porque no sé no creo que lo que más me gusta youtube pues como lo que más te permite como desarrollar una idea te permite más tiempo todo eso también es lo que menos hago porque bueno es que lleva tiempo de edición y eso se me complica pero no me parece que lo que más me gusta porque eso porque además los quizás en instagram hago más críticas o cosas así de lo que voy viendo a medida que lo voy viendo y de youtube medio que cuando hay algo que me inspiró y que me generó algo decido hacer un vídeo analizándolo más en profundidad y cosas de ese estilo entonces como que me permito divagar claro estudié en la una la universidad nacional de las artes está muy bien está muy bien si está muy bien vayan vayan es una linda facultad muy linda sí muy linda facultad la una y en real es cómo arrancaste con qué arrancaste arranqué con el instagram básicamente plena pandemia como creo que la mayoría del mundo soledad necesidad de conectar y también necesidad de hablar con alguien de todo el contenido audiovisual que estaba consumiendo claro también veía que había como un mundillo de de influencer digamos no sé si decir así porque no somos no tenemos tantos seguidores como para ser influencers pero pero creadores de contenido ponele de cine que son todos muy copados y me hablaba y está todo bien y bueno vamos a empezar a hacer esto y la verdad que es un es un buen pasatiempo me parece sí sí a mí me perdón situación personal a mí me pasó en pandemia todo lo contrario yo hablaba mucho de películas y de series antes de la pandemia y cuando pasó la pandemia me deprimí pero real fue una presión muy grande y todo lo que me gustaba hacer me había dejado de gustar entonces es como que me me sorprendo realmente la cantidad de gente que empezó a hacer cosas en la pandemia como por ejemplo nosotros hablando no por discos o por twitch digo no sé es como a partir de esa situación de mierda tener que o sea como llegar a hacer algo que te gusta y que te emociona y que y después seguir haciéndolo aparte no como esto no es que haces en instagram y lo haces bueno si va un día no tenés que publicar tenés que armar tenés que escribir tanto en instagram como youtube me pasa que me parece que la pandemia bueno no sé al resto qué les habrá pasado pero a mí me llegó justo en un momento en que acababa de terminar la facultad entonces era como el fin de todo o sea ya no había más actividades que me mantuvieran con vida y además se había cerrado el mundo entonces había una necesidad ahí de de hacer algo y sobre todo algo relacionado con el cine y además no había posibilidad de filmar ni de hacer nada porque nada estaba todo cerrado entonces medio que era eso o nada o sea no no había mucha otra opción y cuando a uno le gusta mucho lo que algo necesita hablar de eso necesita hacerlo entonces no me quedaba otra opción me parece claro pero igual encontraste como un punto bastante interesante y creo yo que lo estás explorando y explotando bastante bien no sé qué tanto de rédito te trae además claro no sé rédito o sea rédito económico claramente ninguno pero después no sé a mí me a mí me gusta la verdad que yo la paso bien yo es más mis redes personales casi no las uso y uso solamente la de la de mi seudónimo como juanero se mira todo la verdad que le dedico bastante tiempo no sé después si 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 eso se reproduce en calidad o no del contenido pero pero yo le meto onda sí sí eso me es como algo que me entretiene bastante digamos el rédito es la felicidad que encontramos en el camino como el meme totalmente me encanta totalmente el meme es Twitter chicos no dije nada profundo no no pero es hermoso que lo hayas dicho me voy contento hoy claro feliz en rédito qué ves vos desde tu lugar de director de productor y de crear de contenido también obvio todo eso junto de la industria del cine tipo general como qué momento ves que está atravesando hoy y mira o sea que está en un crisis en crisis eso seguro hay un común eso hay una crisis en el sistema de producción actualmente por bueno las plataformas de streaming que reformularon todo manera de ver y de consumir sobre todo el internet cambió la forma de consumir todo todo lo que se te ocurra y bueno eso lleva a que la industria cinematográfica se tenga que amoldar y con la llegada de Netflix y con todas las millones de plataformas que hay hoy en día el cine 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 clásico de sala empieza a quedar medio medio limitado para algunas cuestiones sobre todo porque el cine es una industria muy cara quizás hay otras artes que son más fáciles de hacer o más baratas por lo menos y el cine no entonces termina quedando el cine la redundancia voy a repetir muchas veces la palabra queda relegado a quizás a las grandes producciones y las cosas más chiquitas quizás terminan estrenándose directamente en plataformas todo eso sumado a que bueno ahora ya es un terreno que creo que nadie sabe pero bueno lo que va a pasar con las inteligencias artificiales y todo eso que me da un miedo terrible en qué buen terreno van a meterse no, sí, pero sí es terrible, yo lo descubrí o sea, ya todos estaban hablando de chat GPT pero yo hace poco me puse a probarlo y es terrible es terrible porque funciona muy bien no, pero es que sí, es todo muy fuerte es todo muy fuerte porque empezás a darte cuenta de que todo lo que pensabas hace un tiempo atrás realmente puede llegar a pasar como que tipo, es posta que es muy posible que me puedan reemplazar las máquinas, de verdad es muy loco porque en un momento creo que todos, no sé, yo por lo menos he escuchado la idea de que pueden reemplazar las máquinas en los trabajos que son como rutinarios o cosas así pero ahora lo que es creatividad pero ahora la creatividad medio que es potestad de los humanos bueno, hasta ahora de hecho hemos hablado de inteligencia artificial en otros programas de mandanga pero hoy estaba leyendo de que en Ethermax que es una productora de videojuegos estuvieron echando gente y reemplazándola por inteligencia artificial y hubo como una ola de despidos de más de 40 empleados está todavía en desarrollo la noticia la subió, voy a pasar en el Twitter porque lo va a informar mejor que yo es arroba JLO y en Majo Gamer lo estaba comentando hoy estaba tirando data está bueno como para que lo tengamos en cuenta pero sí, totalmente la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías claramente modificaron mucho el panorama como decías vos yo quería saber tu opinión sobre la cantidad de estrenos que hay no sé si lo notaste, yo el otro día le contaba a Maru que a mí me pasa que veo los próximos estrenos del año y lo comparo por ahí con el año pasado y yo capaz es que yo no estoy tan metida este año pero el año pasado me acuerdo que para esta altura ya teníamos como conciencia de que se venían grandes películas tipo The Whale ya a esta altura medio que estábamos esperando que salga o Women Talking o hoy un par más como que veníamos esperando ciertos proyectos que lo que esperábamos por ahí era el proyecto cinematográfico y no que sea un director o una franquicia y lo que veo que viene mucho ahora son franquicias, secuelas, personajes grandes directores que no digo que vayan a ser mal proyectos pero es distinto, siento como que el año pasado ya a esta altura estábamos esperando ciertas historias y este año capaz vamos atrás de un estudio, un productor no sé si es que todavía faltan dos festivales de cine grandes que son el de Toronto y el de Venecia pero no sé si hay algo vos, no sé qué opinas de eso Mirá, sí, o sea eso en general es una movida que viene desde hace bastantes años de que los grandes estrenos y las películas más esperadas siempre son esto, los tanques, como decíamos antes son películas como de grandes estudios en general que son remakes o secuelas o live actions de otras cosas que ya existieron antes todo parte de una gran franquicia todo es una gran franquicia sí, eso es como una movida que viene desde hace un rato es verdad que este año me parece que no o sea, me parece que este año la película que todo el mundo está esperando es Barbie y mientras que el año pasado había por lo menos una o dos más interesantes el año pasado estábamos todos con esa ya para la estatura sabíamos o sea, siento que era una historia justamente de narrativa que no estábamos esperando capaz que un actor, un director, un hombre sino una historia pero fue una película que nos, o sea, la empezamos a consumir, digamos o que nos empezó a llegar cuando ya había pasado por algún festival o sea, tenemos, hay tiempo de que nos sorprenda no es que el año pasado con Everything in Every World at Once ya estábamos todos, tipo cuando vimos el tráiler dijimos oh, esto va a estar buenísimo fue como que nos empezó a llegar por film twitter la noticia de que estaba interesante pero sí, me parece que este año está como mucho más mucho más conservadora la cosa claro, como que estoy esperando que haya gente diciendo che, se vienen buenas películas, ya van a venir sí, sí, lo siento, no no parecería que fuera a pasar no, me parece que no y eso es lo que te decía antes hay una cuestión del cambio en las maneras de producir y todo eso que hacen que al cine lleguen las películas que son las más grandes y que nadie se arriesgue en general las productoras solo van a producir cosas y son de directores importantes pero tienen que ser como algunos muy específicos porque tampoco es que cualquiera o sea, Christopher Nolan creo que es el único director que te llena una sala o Wes Anderson y Wes Anderson son todos son todos directores como violas los que veo este año que es lo que yo le decía a May, perdón que te corté en mambo pero digo, como que siento que todo la gente que consume películas son más personas que sí, que sabemos quiénes son los directores que sabemos quiénes son los Dan quiénes son los que estaban dirigiendo Everything, everywhere Greta, sí Everything, punto Greta, Nolan ese y yo digo, como que este año yo le decía a May yo siento que nosotros estamos como re pendientes de los directores pero sí es cierto que no estamos pendientes quizás de Wes Anderson no estamos pendientes quizás de qué carajo me quiere decir en director y yo siento que esto no es que viene yo siento que no es que sea algo nuevo pero por ejemplo pienso en las películas que salieron en el 2021 y no eran películas que llamaran tanto la atención por el director no sé, como que qué sé yo de mi padre Dinari Manc eran películas que estaban más pensadas para una idea Manc sí Manc no es de Fincher yo Manc no la vi tanto por Fincher sino por la historia pero yo pero digo, como que no sé siento que es como que recién ahora estamos como bien tan pendientes de los directores tanto, tanto Es verdad que todavía no empezó la famosa temporada de premios que es cuando empiezan a en general por más que la industria cinematográfica sea todo secuelas y cosas así los Oscars siempre intentan nominar películas originales entonces quizás ahí nos empecemos a enterar que había alguna joyita perdida que no vimos o sea, no recuerdo a esta altura del año pasado cómo veníamos con el recuento de películas originales o de películas que nos interesen por la película en sí y no porque están hechas por tal o cual persona o lo que sea Sí, el año pasado ya hablábamos de Blonde Coda tenía un elenco Sí, pero Blonde era una adaptación de la vida de Marilyn Monroe volvemos a que no era una historia original No, pero sí no sé a mí me da con más sensación es verdad que tendría que fijarme también en las fechas de estreno del año pasado y todavía nos quedan dos grandes festivales capaz que en esos festivales aparecen Sí pero da como esa sensación viendo los estrenos que se vienen de que también nada también hay algo de que me parecen medio vapuleados los festivales porque en Cannes estrenó estrenó de Idol y de Idol fue horrible tuve el placer de no ver solamente ver el primer capítulo Yo elegí no verlo pero yo elegí decir no no me quiero hacer daño no está bueno no me parece que me voy a alejar de esta situación Entonces hay algo ahí también de que todos quieren la parte de la plata que está muy bien no lo vamos a juzgar pero eso no hay nadie que se esté arriesgando me parece que la parte de originalidad y quedó relegada para las plataformas donde de vez en cuando sale algún nombre que que nos llama la atención tipo Phoebe Waller-Bridge con Fleabag que de repente la rompió y apareció en todos lados yo que sé y que quedó muy relegado a eso a algunas series de televisión medio de pocos capítulos cositas chiquititas que de repente las encontras y decís ok acá hay algo nuevo que después obviamente la industria les va a pagar mucha plata para que hagan lo mismo que hacen todo el resto pero pero me parece que va por ese lado o sea si queremos buscar originalidad y cosas más auténticas tenemos que empezar a mirar para ahí me parece lamentablemente yo pienso lo mismo a mí me parece yo por ejemplo últimamente estuve viendo muchas más series que películas no sé porque será si es porque las series son más rápidas en mi cabeza y llegan más rápido porque yo estoy muy acostumbrada ahora de repente a que todo venga como en enormes cantidades como de velocidad o es que nada me acostumbré a ver más series que películas no es que no las vea pero siento que como que las series las tengo más a la mano no sé la verdad que no tengo ni idea pero yo siento lo mismo que vos que por ejemplo no sé pienso en el juego del caramara que salió hace 2 o 3 años que también todo el mundo cuando la vio dijo che loco está buena esta historia es una historia parece ser que está nueva así está bien tiene un par de cositas agarradas de algunas pelis de terror no vamos a decir que no pero digo o sea era una historia que venía sola y de repente Netflix que dijo che vas a hacer una segunda temporada y el chabón dijo pero yo no tenía ganas de hacer una segunda temporada bueno lo vas a hacer igual y dijo bueno lo voy a hacer igual porque me dio plata y ya que estamos sigo hablando de esto pero sí pienso lo mismo como que las series se están llevando mucho más ideas piolas que las películas 100% y también me da mucha bronca que haya muchas pelis que quizás salen en Netflix o en Disney o en Prime y que pueden haber llegado a ser una muy buena peli para ver en el cine pero como la gente no tiene plata para ir al cine que esa también es una de las cuestiones que para mí 100% se fija en por qué las salas están mucho menos mucho menos llenas en por qué no se está ganando tanta plata o sea para mí 100% la gente no puede pagar lo que lo que se podía pagar antes en todo el mundo en nuestra casa solamente porque y aparte son como muchos estrenos muy de golpe todo muy junto no me acuerdo donde fue que me di esto fue como en Twitter creo una flaca había puesto bueno loco dejen de estrenarme películas que me gustan porque no la fui a ver no me dan la plata o sea si ahora si yo estoy en esa situación porque ahora estrenó Indiana Jones o sea son todas secuelas o cosas así pero Indiana Jones estrena Misión Imposible y estrena Barbie y Oppenheimer todo en un rango de tres semanas por favor dame los dos por uno más grandes no puedo todo eso claro necesito dos por uno pero para mí sola claro cuente dos doble función si me parece que va la cuestión económica puede ser pero para mí es cuestión de tiempo también consumimos las plataformas porque la podemos mirar solos un día a la noche en casa cuando tenemos tiempo y quizás tenemos media horita y vemos media hora de la película después la paramos y después miramos lo que queda que es un horror pero bueno vivimos medio a full todos todo el tiempo y no nos queda otra que mirar las cosas así y en vez de bajar un cambio y poder ver una película como corresponde nos crean un sistema para que podamos ver las películas así al palo y sin parar creo que en un momento Netflix yo no tengo Netflix así que no me acuerdo pero me parece que en un momento Netflix iba a poner la opción de ver las películas de tipo más rápido sí lo hizo perdón yo la única película la única película que di muy rápido porque dije la tengo que ver nada más es terrible la tengo que ver nada más porque sé que sé que voy a tener que hablar de esto fue Blond cuando May me dijo May aquí me dijo es un horror la película te va a parecer un espanto yo dije por Dios por Dios necesité que pasara como el momento de desgracia en lo que estaba viendo por eso fue que lo vi rápido porque si no dije no va a suceder me voy a poner muy mal no la quiero ver pero sí estoy muy de acuerdo y hablando y hablando de esto de las plataformas justo yo tenía algo presente que lo hablábamos el otro día en el programa cuando yo hablaba de Pixar justo Pic Doctor que es el director de Pixar dio una entrevista para Variety en Cannes que hablaba de este tema de la proyección de películas en cines que después sabes que un mes medio o dos meses después van a estar en plataforma entonces decís ¿para qué voy a gastar guita en ir al cine? que conlleva un gasto muy importante y después lo puedo ver en la comodidad de mi casa él hablaba de como una una bendición mixta o mezclada traduciéndola así nada más porque ponía el ejemplo de Soul de que se lo tuvo lo tuvieron que archivar por la pandemia lo largaron al streaming porque no les quedó otra y ahora la gente tuvo esa tiene esa mala costumbre que bueno acá coincidimos y lo hablábamos un poquito el otro día sí había pasado con Warner que había un acuerdo no me acuerdo bien cuánto era el tiempo pero me parece que era así tipo al mes de que se estrenaban en cine automáticamente las estrenaban en HBO Max y a partir de ahí claro Nolan renunció dijo no yo eso no lo voy a permitir Nolan dijo chupa la gato no me jodas totalmente fue el único que paró medio que Nolan creo que Tom Cruise son como los únicos dos que están defendiendo activamente el cine podemos hablar muy mal hay una vara hay una vara ahí porque a Tom Cruise todo el mundo lo aplaude y a Nolan nadie se acuerda que Nolan dijo chicos van a cagar estrenando las películas en plataforma y ahora los otros directores dicen che tenía razón tenía razón esa señora que todo el mundo ardeó sí 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 pero tampoco le dan el crédito claro pasa que fue mala por eso pero tenía razón para mí no es mala pero tenía razón en el mundo y bueno sí yo pienso lo mismo y perdón la otra vez volviendo al tema de cómo es que nos están esto que decías vos de que literalmente nos crearon un sistema para que estemos acostumbrados a parar la película y no sé qué la otra vez hablaba con con mi prima que me decía ya voy tres películas que tuve que dejar de verlas después de veinte media hora porque no me es como que no me puedo quedar sentada necesito irme a hacer algo me aburren como que y yo decía y no son películas que yo diga che noco qué película de mierda me aburrió me tuve que parar y me tuve que poner a hacer otra cosa me aburrió y tuve por eso yo creo que las series me llaman más la atención quizás que las películas porque duran no todas pero duran la mitad de lo que tiene que durar una peli no sé sacando series piolas como Subsello no sé Black Mirror no Soprano pero digo como que de alguna manera medio que me setearon para decirme bueno para no la película y tal vez en otro momento si tenés ganas si las redes sociales nos fueron consumiendo la capacidad de atención y no podemos estar más de 5 minutos mirando algo sin aburrirnos es eso a mí a mí me pasa mirando series que agarro el celular y es como dale y me doy cuenta y digo no si yo estaba tranquilo me serví un vinito para sentarme a ver esta serie y agarré el celular ¿por qué? si yo quería hacer otra cosa sí quizás eso es como estar medio no podés parar no podés parar necesitas consumir eso a mí me pasa en el cine en el cine que no estoy no estoy viendo el celular pero necesito tenerlo a mano o tener algo en la mano yo necesito como bueno igual eso puede llegar a ser como un problema con un psiquiatra te paso mi número de mi psicóloga pero sí puede ser que sea como quizás esa sensación de decirte che loco necesito como no estar inactivo necesito como eso tener un algo para apretar en la mano con el teléfono un botón no sé se volvió una necesidad tener el teléfono sí eso perdón te interrumpí no 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 pasa nada yo pensaba que también lo que tienen las redes sociales es el tema de la comunidad y de compartir el momento en el que lo estás viendo o sea para mí HBO es un gran ejemplo porque estrena sus capítulos a un horario dos domingos y medio que en ese momento todos sabemos que vamos a estar viendo Succession y que es muy probable que alguien tuitee sobre eso y medio que hasta lo esperamos porque es como que vamos a estar todos debatiendo sobre el capítulo que sale y a mí me pasa a veces que termina de ver una película que por ahí no es la que está no sé recién estrenada o en tendencia y no tengo con quien charlarla es como bueno escribir en Twitter sobre esto capaz algún humano por ahí lo encuentra sí hay una cuestión me interesa la polémica de se tuitea o no se tuitea cuando se mira una serie que sabes que estamos mirando más o menos todos para mí sí que sabemos que la estamos mirando todos después si alguien justo no pudo bueno lo siento la mirarás después no abras Twitter pero eso también sabemos que cuando no nos queremos apoyar no hay que abrir Twitter sin duda y eso creo que se aprendió igual hace más de 10 años Game of Thrones se enseñó bien eso creo que el punto de partida fue Game of Thrones y a partir de ahí fue al empezar a tuitear absolutamente todo y financiar palabras pero creo que hay como contenidos que sí y contenidos que no porque a mí me pasa mucho con HBO me pasaba con Succession me pasaba con Westworld en su momento anda a spoilear Westworld igual pero ponele cuando salga una serie de Marvel son las 10 de la mañana y ya hay alguien que está subiendo capturas de pantalla me decís pará no sé si está también ahí no eso es una cuestión de respeto claro pero porque son plataformas o lo que sea Disney Netflix que estrena a la madrugada claro en vez de el señor HBO que yo lo banco que estrena una obra en la que la gente lo puede ver claro y la concha de tu madre o sea claro es que sí hay algo ahí Secret Invasion a las 5 de la mañana qué sé yo mientras me la puedo ver a esa obra claro claro ya pasamos por esa época ya pasó la pandemia claro y a la noche ya te la espoileron toda claro pasa también lo que decías esto de la cuestión de comunidad y de compartirlo y bla que para los que tenemos un par de o sea que seguimos a un par de personas que hablan de cine en Instagram o en Twitter que medio que terminás viendo películas porque la están hablando ellos como ves 4, 5, 6 posts sobre tal o cual película y bueno la terminás viendo y te vas enterando así de un montón de cosas que que si no no te enterarías y que muchas veces están muy buenas no sé de Vir en este último año que como que funciona muchísimo de boca a boca rescatar la cuestión de la comunidad que me parece que está buenísimo porque con el tiempo con esto del streaming medio que gana la idea de ver el cine en solitario cuando cuando se creó el cine tipo allá lejos y hace tiempo había como dos modelos uno que era la proyección digamos donde se veía de a muchos y otro que era para verlo vos solito en como no sé cómo explicarlo era como un cosa para ver de lejos viste no sé cómo se llama se me fue el nombre con el tiempo había ganado la cuestión de verlo en comunidad en una sala llena y ahora con la plataforma quedó el cine relegado a lo individual y se perdió un poco la cuestión colectiva de experimentarlo entre todos y me parece que eso hay que hay que re rescatarlo porque no es solamente una pantalla grande es la emoción de que estamos todos no sé 200 personas en esta sala viviendo lo mismo a mí me pone muy mal cuando la gente no reacciona cuando yo reacciono a situaciones como y todo lo demás te miran tipo por favor callate la boca pero acaba de aparecer Matt en Spiderman ¿entendés? ¿cómo no te van a poner a gritar? y el chabón de frente qué mierda yo tengo una teoría con todo esto del streaming y esta sensación de ver las películas en solitario que vos decís que yo creo que es algo que ya estábamos en camino a hacerlo pero que la pandemia lo hizo mucho más rápido creo que sin pandemia no sé si estaríamos hablando de esto capaz sí pero en mucha menor medida no sé si vos pensás que efectivamente tiene que ver con tipo ¿tuvo que ver la pandemia? me imagino que sí pero ¿cuánto tuvo que ver? a mí me parece que ya estaba eso igual o sea el streaming ya restaba antes súper restaurado sí puede ser que se se promovieron muchas más plataformas claro fue cuando salió Disney claro Disney Plus salió en plena pandemia HBO Max también y HBO también o sea para mí lo tenían todos ahí preparado pero apuraron los trámites porque porque los cines iban a cerrar pero me parece que esa cuestión de individualista ya estaba que tiene que ver más con las redes sociales que con la pandemia en sí me parece que va más por ese lado y que es una lástima la verdad porque el cine en general todas las tipo todas las cosas son mejores compartidas digamos pero bueno sí el cine me parece que está sufriendo por ese lado que igual es raro porque al mismo tiempo se siguen creando se siguen llegando películas de repente son la más taquillera de la historia si es como no era que no iba no iba gente al cine embargo el año pasado llegó a Avatar 2 que es horrible pero pero el chabón dijo que no te veas claro la levantó muchísima gente al cine y al mes y al mes ya estaba Disney bueno sí James Cameron es uno de los pocos es uno de los pocos que todavía ves que está dirigido por James Cameron y una gran cantidad de gente que no está metido en film twitter va al cine igual más teniendo en cuenta que es una secuela de una película que también venía bien con los números el otro día lo hablamos con Maru porque Maru me decía para mí estábamos hablando de si Oppenheimer iba a vender o no y ella me decía para mí sí porque es de Nolan y yo le digo sí porque es de Nolan en este grupo selecto la historia igual es una poronga para verla que por ahí nos rodeamos nosotros que por ahí tenemos amigos que tienen los mismos consumos pero mi prima ponele ojo por dar un ejemplo que no tiene mucha idea de directores va a ver la cartelera y entre Barbie y Oppenheimer y que va a preguntar qué es y lo van a decir la historia de los matómicos va a ver Barbie que es divertidísima entonces no sé si Nolan es tan conocida yo creo que sí hay un grupo de nombres que son muy conocidos tipo James Cameron Corsese Tarantino no sé si llegó ahí todavía pero igual siento como que hay un grupo que existe que es gente que no conoce tanto de nombres de directores y a esa persona le entras por la historia entonces qué sé yo Greta tampoco es tan tan no sé si es tan conocida se hizo muy conocida también con la película Greta sí con se hizo conocida con pequeña con Mujercitas y con Lady Bird esa igual me parece que la película de Barbie puede ser que la quieran ver por Greta Garvey pero es que si no lo hacía ella igual por Margot Robbie también la que va a llenar la sala ahí me parece que es más Margot Robbie hay una confianza me parece del mundo más como de que bueno es una película de Barbie pero la hace Greta Garvey como confiamos en que no van a ser tan machistas es como su sello claro sí por eso pero sí yo la verdad que no creo que le vaya muy bien a Oppenheimer ojalá que le vaya bien no sé pero no le confío yo no le tengo fe en la cartelera ni en pedo pero sabes lo que yo creo que para mí y esto y esto es una gran movida de marketing yo con una de mis amigas vamos a hacer primero Oppenheimer y después vamos a ver Barbie el mismo día pero dijimos que íbamos a hacer eso y pero dijimos que íbamos a hacer eso porque fue como che si va a salir el mismo día porque no la hacemos en esa y vamos yo creo que esa secuencia de ver la misma película el mismo día va a llevar ver esas dos películas el mismo día porque se frenan en el mismo día va a llevar como al marketing a decirte ay vamos porque es el versus o sea para mí el versus creado por una persona random que dijo vamos a crear el versus ese me parece el versus que no tiene sentido pero digo para mí ese versus llama la atención pero de nuevo estamos hablando de que son movidas de marketing para ver una película en vez de que vayas a ver la película porque te gusta la historia ¿me explico? llama la atención me parece eso porque en general no estamos acostumbrados a que haya dos buenas películas que estrenen la misma fecha en general está todo muy o sea las distribuidoras de cine son una mafia que acuerdan todos los estrenos para que ninguno se pise entre sí para que todos puedan tener las salas llenas y acá debe haber pasado algo entre Universal y no sé cuál es la que produce Barbie ah está es de Warner Barbie es de Warner claro claro ahí está Nolan versus Warner entonces le dijeron te vamos a hundir la película Nolan lo siento muchísimo está muy bien claro por eso Barbie entonces me da ganas de ir a ver más Oppenheimer que Barbie para hacerle el aguante a Nolan de hecho el otro día hicieron viral había un tuit viral que decía no sé por qué siguen con que es Barbie versus Oppenheimer si en realidad es Warner versus Nolan es su primer estreno después de irse pero no yo creo que ahí perdón volvemos a esto de qué estamos yendo porque la gente te está diciendo que vayas a verla o sea si vos sos persona que consume gente que es creador de contenido de películas y de series te dicen anda a ver Barbie porque es el versus no sé qué y esa gente la mayoría de las personas que yo conozco que hablan de cine y series no sé por qué razón tienen un odio rotundo hacia Christopher hacia Nolan digo loco bueno si me vas a decir que Nolan no va a estar buena me voy a verla de Barbie si me llenas tanto la cabeza para verla de Barbie probablemente vaya a terminar yendo a ver esa no sé como que me da esa tentación también el odio hacia alguien como en la rotunda de decirte ay no como no me gustó esa película este director es una mierda y repasa repasa y como que después eso es muy de las redes sociales de que todo es amor u odio no hay otra opción y cuando alguien no te gustó pero a otra persona sí automáticamente está sobrevalorado me parece que quizás no todo es tan blanco o negro o sea pasa que hay como mucha gente que es muy fan de Nolan entonces si les decís que quizás hubo alguna que otra película no es tan redonda se enloquecen yo sé que no tiene todas las películas yo sé que a mí me gusta mucho Nolan pero hay algunas películas que son raras yo me hago cargo de que no se va a escribir mujeres por ejemplo tienen personajes femeninos que valen la pena pero bueno y no va a seguir escribiendo mujeres porque claramente Oppenheimer tiene a una sola mujer que es interesante que es mini blonde y nada más y como que y va a quedar siendo la mujer de como en casi todas las películas que debe ser de la hija claro ay Dios mío debe tener cuatro escenas pero bueno yo lo puedo lo puedo llegar a lo puedo llegar a defender hasta ahí nomás aceptando que realmente no sabe escribir mujeres 100% no, no tiene ni idea sí, o quizás no son las historias que le importan o sea a Scorsese tampoco escribe buenas mujeres pero bueno él quiere contar esas cosas cuidado porque ya tenés dos asesinos en la puerta no, para ¿por qué? no, porque viste que te metes con el Scorsese y de repente tipo aparecen balas sí, pero no lo estoy guardiando o sea es una realidad no escribe o sea sus papeles o sea sus películas son sobre hombres en general son sobre sobre masculinidad y esas cuestiones pero a Mary Strieff una vez le preguntaron si iba si trabajaría con Scorsese dijo el día que aprenda a escribir el día que escriba personajes femeninos Mary Strieff dijo el día que escriba personajes femeninos quizás le dijo pues voy a necesitar este clip para ver de acá a futuro a mí me han puteado mucho por decir eso por decir que Scorsese no bueno, qué sé yo ahí también está ahí también está en lo que decimos el film twitter que el esnovismo a mí no me copa cuando vamos a hablar de una peli no sé si a vos te pasa lo mismo no, eso seguro pero tampoco es tan mal que no sepa escribir personajes femeninos porque él no o sea lo polémico sería si quisiera hacer una película sobre mujeres y la hiciera mal pero la verdad que es sobre el universo masculino en general son como ambientes de una masculinidad súper tóxica no, ni siquiera es que podemos decir que es re machista Scorsese o Nolan como bueno porque lo glorifican claro no, sí, sí yo no siento que glorifiquen esa masculinidad que representan en general la critican bastante o la bastardean claro, son las historias que eligen contar está bien sí las ideas que los atraviesan 100% bien para cerrar yo le iba a preguntar qué historia te gustaría contar a vos si me viene mañana Warner y te dice ok, es una película ¿de qué sería? qué historia me gustaría contar ay, no sé siento que me gustaría si, les puedo decir un género para no tener que a mí me divertiría hacer algo como algo del género así de aventuras o medio super heroico lo que sea pero bien argentino hubo una que no la vio nadie con Juan Minujín pero me parece que estaría divertido ir por ese lado en general me gusta como agarrar algún género cualquiera e intentar argentinizarlo lo más posible a ver qué sale creo que iría por ese lado o sea, ya el Eternato ya lo están haciendo así que haría otra una mía ¿me preocupa? sí igual sí es una muy buena idea yo pensaba en lo mismo con las películas de acción como que no hay no existe la película de acción argentina casi muy poquita no, no hay nada pero bueno ya haremos la primera estamos estaremos en el estreno gracias siempre podremos ver Exterminator si no no entendía nada sí Exterminator 7 acá nos dicen en el chat que una saga de Franchella de Nano es lo que necesitamos como país uh Franchella de Nano creo que creo que haría que el villano sea un Franchella de Nano de mi película qué fuerte sí quiero que ese sea el titular qué fuerte sí por favor estoy bueno gracias gracias por pasarte por venirte perdón que te llenamos de preguntas y de bueno perdón no porque te vinimos a llenar de preguntas la pasé bárbaro así que no me voy a disculpar cuando quieran estoy me encantó un gusto chicos aparte a nosotros nosotros somos medio ñoños de cine y series y esas cosas así que nos re gusta nos re gusta hablar de esto sí sí nos divierte nos pone felices bueno gracias y te vamos a tomar la palabra y probablemente te invitemos la semana que viene de nuevo para mí vamos a desarrollar la idea de Franchella de Nano Villano después le pedimos a chat GPT que haga el guión con Franchella de Nano Villano por favor compartimos pantalla de un lado tenemos chat GPT del otro lado el greater duet y vamos escribiendo el guión con toda la estructura y listo y nosotros no trabajamos